Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Gracias, señor presidente. ¿Cómo valora la Junta el proceso de fidelización de los nuevos médicos especialistas que han realizado la formación MIR en Castilla y León? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Gracias, presidente. Señoría, tanto la Junta como los colegios profesionales y los sindicatos valoran positivamente el nuevo modelo establecido de fidelización de los profesionales sanitarios que acaban su formación especializada en nuestra comunidad. Este programa, en su primera edición, ha conseguido fidelizar a 58 profesionales en nuestra comunidad con contratos desde dos y tres años, de los cuales 13 de ellos van a zonas con alto déficit de profesionales como el VIERTO. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Gracias, señor presidente. Mire, señora consejera, se lo voy a resumir. Uno de cada diez contratos que ustedes han ofrecido ha sido aceptado. Tan solo uno de cada diez contratos. El resto han quedado vacantes. Si usted fuera honesta, diría aquí que el proceso ha sido decepcionante, porque decepcionante es la palabra. Mire, el año pasado fueron capaces de fidelizar a 40 médicos especialistas o nuevos médicos especialistas de atención primaria. Este año, a 25. Es decir, cada año menos. Digo yo que algo estarán haciendo mal, ¿no? Quizá, no sé, las malas condiciones en las que tienen a los sanitarios, la falta de aplicación de las 35 horas, el decretazo sanitario. En fin, esta serie de cosas quizá no ayudan demasiado a que los médicos quieran quedarse en nuestra comunidad. De tal manera que están convirtiendo a Castilla y León en una comunidad exportadora de talento. Una vez más. Es decir, no paramos de enviar talento a otras comunidades que nos lo agradecerán mucho, pero que para los castellanos y leoneses estará de acuerdo conmigo no es lo mejor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de estos contratos de médicos de atención primaria son para zonas de difícil cobertura, como por ejemplo la montaña palentina, la montaña central leonesa, la ciana, etcétera? Dígame cuántos de estos contratos son para zonas periféricas, digo, en atención primaria, como por ejemplo el Bierzo o como por ejemplo Soria. Se lo voy a decir yo, ninguno. Ante esta situación preocupante, lo lógico sería un sistema de incentivos, como ha propuesto el Partido Socialista en numerosas ocasiones en esta Cámara, precisamente para que esas plazas sean más interesantes para los profesionales que terminan su residencia en Castilla y León, pero ustedes se niegan. En cambio, lo que hacen es la otra posibilidad, que es ir adelgazando nuestro sistema público sanitario para que al final lo que tengamos sea, bueno, los que ustedes precisamente pretendían, que es ese plan aliste que nos intentaron colar antes de la pandemia y que ahora con excusa de la pandemia lo han intentado implantar y hacer definitivo. Un plan que el único que pretende son amortización de plazas, centralización de servicios y cierre de consultorios. Un plan que, como digo, le podremos llamar a partir de ahora Plan Segovia, donde también pretenden amortizar muchas plazas de atención primaria, Plan Bierzo o, como digo, le podemos llamar el Plan Pandemias, porque lo podemos hacer extensivo a toda la comunidad. El otro día, precisamente, veíamos el anuncio que usted hacía, que ya casi nos da la risa, de que las consultas presenciales se han incrementado un 3%. ¿Un 3%? ¿No le parece una broma el decir que se han incrementado un 3%? La pregunta que le vamos a hacer, ¿para cuándo? ¿Para cuándo vamos a volver a la atención sanitaria presencial de verdad? ¿Para cuándo? Y usted me dirá, como siempre, hoy no, mañana. Mire, señora consejera, sabemos perfectamente lo que pretenden. La gente sabe lo que pretenden. Y le digo una cosa, no se lo vamos a permitir. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. La verdad es que con este revuelto de cosas, me preguntan una, dos, tres, cuatro cosas. ¿Qué quieren las plazas mías, la fidelización, el planaliste? ¿Qué es lo que quieren? Porque yo le puedo contestar, evidentemente, a todas y cada una de ellas. Vamos a ver, esta pregunta que usted hace determina su grado de experteza que tiene en sistema sanitario público. Porque si no sabría cuáles son las razones de lo que ha sucedido con el plan de fidelización. Desde la consejería estamos satisfechos con el nuevo modelo, con el nuevo modelo. Se ha instaurado un nuevo procedimiento centralizado que oferta plazas en todos los centros rurales, urbanos, hospitales comarcales y de mayor tamaño y de menor tamaño. Y se ha cogido plaza en todos esos sitios. Eso está publicado. Léaselo, por favor. Como bien sabe, en estos momentos nuestro país, la razón que subyace y que está pasando en muchas comunidades autónomas, en muchos países, es que hay un claro desequilibrio entre oferta y demanda de profesionales sanitarios, especialmente para algunas especialidades. Tenemos especialidades en precario y no es tanto por las condiciones ofrecidas, puesto que hemos ofertado 377 contratos, 256 de médicos de familia, 18 de pediatría, 7 de emergencias, 96 de especialidades del ámbito hospitalario, con duraciones superiores a dos años y salarios por encima de otras comunidades autónomas. Y eso es comprobable. La Rioja, por ejemplo, la tienen ahí al lado, mire a ver qué oferta hacen. El problema es que hay más plazas a ofertar que profesionales para ocuparlas. Y esto pasa en Castilla y León, en Aragón, en Castilla y la Mancha, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Madrid e incluso en Francia y en muchos más países que nos están pidiendo médicos a España. De hecho, otras comunidades no poseen programas de fidelización y, desde luego, han tenido los que lo tienen, que son muy pocos resultados bastante inferiores a los que hemos tenido. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta, hay mucha oferta de plazas en este momento y, por lo tanto, se quedan aquí. O sea, no es verdad que no retengamos talento. Lo que pasa es que los profesionales se eligen por motivos diferentes. Y cuando tengo muchas posibilidades para elegir, a lo mejor no me interesa un contrato de dos o tres años, me interesa un contrato que se pueda reproducir de tres meses porque me interesa quedarme en mi casa. Es decir, eso es así. Si tengo mucha oferta y poca demanda, esto sucede en todos los sitios. El balance del proceso, este proceso en concreto, es un procedimiento utilizado que ha sido transparente, objetivo y que puede dar respuestas a zonas de difícil cobertura. Y fue tan así que la CEMS y UGT felicitaron a la consejería y a la dirección general de profesionales por el nuevo procedimiento la semana pasada en la sesión del Consejo de Salud Castellano y Leonesa. Nosotros sí que publicamos actas. O sea, que eso también es importante porque lo pueden comprobar. Hemos conseguido una fidelización superior a la conseguida en años anteriores. Si bien, excepto, a nosotros nos hubiera encantado el cubrir el 100% de estas plazas. Y hemos tenido 58. 58 profesionales que se han quedado en estos contratos. Y algunos han sido en urbanos, algunos han sido en rurales y algunos han sido en sitios de difícil cobertura. Pero hay 159 profesionales que han optado por otro tipo de contratos que no son estos. Es decir, en total, 217. Señorías, es el primer año que lo hacemos de esta manera. Siempre hay elementos de mejora. Esta consejería ha demostrado que se pueden hacer procesos selectivos de manera telemática en consenso con los profesionales, sindicatos, colegios profesionales, sin poner en riesgo la viabilidad del sistema. Y creo que me está entendiendo. Vamos a seguir mejorando nuestros programas de fidelización, su difusión, aumentando las plazas de formación, fomentando la docencia. Y espero que ustedes, desde el Ministerio, nos ayuden a todas las comunidades a solventar el gran problema de déficit de profesionales en algunas especialidades en precario que tiene este país. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. ¿Puedo apagarme el micro? Gracias.